Karazase 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 ¡Gracias! 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 ¡Nairobi! ¡Over 3 000 000 pesos vivimos aquí! ¡60% de su población vivía en los slums! Estamos en la parte occidental de la ciudad. Númeras organizaciones y individuos acten aquí en el nombre de las comunidades locales. El precioso de la aeróbica, Julius, nos lleva a una de esas personas. David Monari es un hombre local de la acción. Aparte de la fundación regular para la caridad, él también toma las personas individuales a su care. Después de su trabajo, David se presenta para la reconciliación de la mañana. Solo o con algunos colegas de sus colegas, él visita los lugares que ha cubierto con sus actividades. ¿Qué es eso? 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 ¡Qué es eso! ¿Qué es eso? Se acreditó que lo podrá acompañar con el comercio de las próximas semanas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 no care, everything everything and when you raise them in such an environment what hope is there sometimes I don't understand how the whole world we can live you know I travel a bit and when I go to Europe and I see how people live how they spend their money I can't understand that somebody can buy an extra car maybe an extra TV when we have children like this and we are living the same world because the parents are not there now this is the mother she is the one who takes care of them but then of course we have to help her so that she can support the siblings and she is a good girl she is growing strong she is calm she is focused she knows her responsibilities she is not crying about it she has to deal with it but when we have the orphanage I think it's too much for them to do this we will take them to the orphanage so that they don't have to struggle so that they can concentrate in their studies then somebody else will take care of how they stay how they live and how they eat the time is over too much away the time is over too much away Shake my body before you dance Welcome, welcome to our choir Yes, I'm sober too much away Shake my body before you dance Shake my body before you dance Since what you're saying, that it's the organization should be Volunteers' help is priceless in an everyday social work Every year, Monary's family hosts numerous volunteers from every part of the world Anya is a student from Poland who studies culture She came to Nairobi nearly six months ago And from that moment, she's been providing assistance in counseling In an organization, they have a massive cobalt The next morning, she's going to pick up new volunteers from the Nairobi airport Hi David, we're almost there, could you please open the gate for us? Thank you, bye So we're getting there? Yes, it's at the end of the road Actually, it's here Good answer Hello How are you? Welcome Very well, thank you How are you? Welcome Thank you These are our guests, I think we have to let them out Can you help me with this? Thank you So, these are our guests Okay, thank you This is Crisanti Welcome Crisanti And her friend Dominica Welcome Crisanti And her friend Dominica Welcome Dominica and David Monary And you will be staying with me for the next few days Okay Welcome, please That is Mary, my wife Welcome How are you? Hello She will be hosting you for the next one month Hi Hello She's going to show you around Have a seat Is this the first time you're in Africa? Yeah Okay, you're welcome And we are privileged to be your guest At this moment, David receives an urgent call Ready? Perfect Alright So Thank you Okay See you later And now David is on his way to see a Sikh person His colleagues accompany him Cyprian Lumumba And Bernard Mogaka In the rush, we leave the borders of Nairobi And we head to the village of Kabira On the outskirts of the city As we watch them all live And we are being recorded He will be filmed He can, he can, he he will go DearDEN Is the oneplus Everyミal en el día antes de estudiar, así que se siente un poco triste porque creo que el cuerpo se está deshidratado. Aquí hay medicamentos, así que el doctor quiere saber qué ha estado tomando. Sí, vitamina C. Ahora dice que ha traído algunas medicamentos, diferentes. Los niños se han deshidratado. Los niños se han deshidratado. Los niños se han deshidratado. ¿Has visto? ¿Has visto? 43. ¿Has visto? ¿Has visto? Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Los niños se han deshidratado. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? En el camino de vuelta, David decidió visitar Josef Nsiomboe, una mujer a quien ayudó a comenzar un pequeño negocio. ¿Has visto? Esta mujer es un miembro de la Grupa de San Emanuel. Y nosotros les apoyamos. Y una manera de apoyar a estas mujeres es de la negociación. Les damos un pequeño dinero, como 20 euros, para comenzar pequeños negocios. Y uno de los pequeños negocios que se puede establecer es vender frutas. Y una manera de apoyar a ella, que tengo que venir aquí y comprar comida. Porque, en vez de comprar el supermercado, voy a comprar de ella. Y ahora le digo a ella, que cada vez que va a comprar el supermercado, ella necesita ir a comprar algunas cosas para mí. Y las voy a comprar de ella. Y los voy a comprar de ella y me voy a hacer una margen. Esta es nuestra casa. Ella no lo propone, pero, por lo que ella está, ella lo propone. Y ella lo propone cada mes para la propone. Pero, ella tiene que trabajar muy difícil para levantar el dinero. Y una manera de levantar el dinero es por vender cosas en la calle. Y de lo que ella hace, ella está capaz de pagar la renta, comprar comida para comer, y pagar las cosas para sus hijos. Y de lo que ella le va a llevar a los hijos. Y ella también está enferma. Ella es HIV positiva, y por lo que ella tiene que comprar una medicación. Ella está en ARV. Tienes que comer bien. Tienes que ir a la médica. Como los médicos te han dicho. Si no tienes, entonces se pasa mal. Pues me voy a hacer una medicación. Sí. Esto es una medicación. Sí. Quisiensa que haría el dinero de ella. Ella le pagaba a 1000 mil de pesos para eso. Quien no hay agua. Quien no hay agua. Se usa una lanterna y se puede ver que el peligro es, este es el peligro, no sé si se sabe de eso. Sabes, este tipo de chaco, cuando se pierde en la casa, deja un gran concentración de carbono monóxido. Carbon monóxido es un pozo. Carbon monóxido se entra en tu sangre, cuando respiras, se entra en tu cuerpo con oxígeno. Y luego se desliza en tu sangre, y se reempla el oxígeno en tu sangre. Y por eso, se pone lentamente, se pone en tu cuerpo. Y lo que hace que te sienta, que te sienta y que te sienta, y te sienta, y te sienta completamente. Así que durante el día, se cocó en la casa, pero creo que en la noche, se toma el chaco. Y se pone en tu cuerpo, y se pone en tu cuerpo. Y se pone en tu cuerpo, y se pone en tu cuerpo. Y se pone en tu cuerpo, y se pone en tu cuerpo. Y se pone en tu cuerpo, y se pone en tu cuerpo. Aquí, aquí en esta parte. Sí, me ascione de ese lugar. Aquí, aquí y aquí. Sí, me asco. Ahora volví a jugar yo. No, no. Aquí está el suspected. Sí. Así que si está apagando al día. Eso fue mi amigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Finally, the moment of truth has come to the new volunteers. Domenica, with Chrysantia's help, can show abilities gained at a German college. ¡Gracias! ¿Aquí? Sí También la otra parte No se pierda ahí En el interior Sí Ok ¿Ok? de la roca de la roca de la roca tomas de agua y así ¿Cómo se queda el domingo de la música? ¿Cómo se queda el domingo? ¿Cómo se queda el domingo de la música? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No hacen las botanas? ¿Sí, los botanas? ¿No hacen las botanas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero su mamá me dijo que si vas a dormir con un hombre y vas a dormir y vas a dormir, todo se va a salir. Y a la mayoría de niños en esta parte del mundo, a la edad de nueve, ya no saben qué sexo es todo. Y culturalmente, no discutimos sexo por el nombre. Si alguien se va a ir a la calle y alguien se va a hacer algo, se va a ir de casa y no dice que se ha sido rechazado. Si se va a encontrar ella y preguntar qué es la problema, ella no dice que no dice. Y si insistirá, ella dice que alguien se va a hacer algo. Ahora, imagina que si se va a dar tabú a eso. Porque si es un tabú en África, entonces se va a ser un problema. Entonces, si se va a tirar un condom y decir que esto es lo que se ve, esto es lo que se ve, esto es lo que se va a usar. Se va a ver, porque no quieren estar involucrado en la discusión. No, hay todos tipos de creencias tradicionales. Las personas dicen que si se va a ir a la mosquitoneta, no se puede concebir. ¿Qué? Es verdad. Es no una cosa que se va a la locura. No, es no una locura. Las personas dicen que si se va a la locura, no se puede concebir. Es por los espirits. Ya, si no hay educación, no se puede haber. No pueden hacer una decisión informada como insistir de que antes de dormir, te usar un condom en la casa. La vida es full de hijos. No necesitamos más hijos. Pero si no se puede entender, no podríamos ver. Porque, ya sabes, la vida es tan limitada, que no lo veamos exactamente el mercado principal. Entonces, bueno. Siempre les digo, si no puedes manejar a ti mismo, si no puedes manejar a ti mismo, si no puedes mantener a ti mismo, ¿cómo intentas llevar más personas a este mundo? No puedes hacerlo. El próximo día, nos hemos terminado por un pequeño viaje en la ciudad. David quiere mostrarle a nuestro lugar donde su nueva infancia está en el futuro. El plan de la infancia está en 40 kilómetros de Nairobi, en la área conocida como Ololoi Tikosh, que en el idioma de Masaí significa la tierra de las zebras. El plan de la infancia está en 40 kilómetros de la infancia. Quiero mostrarles a dónde el infancia va a ser localizado. Está en esta planta y ya está cerrado. Hemos pagado 30,000 dólares. Lo que queda es 10,000 dólares. Pero para construir todo el proyecto necesitamos 150,000 dólares. Vamos a construir la infancia. Vamos a mostrarles la cantidad que hemos cerrado. Y creo que David ha usado la historia. Este es el marco de la planta, los 20 hectáreas que estamos comprando. Se va todo el camino hacia el río. Vamos a empezar con una estructura temprana, para que nos movamos a los niños. Vimos a ver dónde están los niños. Y dónde están aprendiendo, es que no es agradable. Dónde están viviendo en la casa, no es agradable. Así que cuando llegan aquí, tienen todo este espacio para ellos. En la parte inferior de la tierra, vamos a cultivar vegetales para ellos. Porque los niños van a estar aquí. Ellos van a tener un placer de fresco de vegetales. De su propio jardín. Los niños van a estar aquí. Los niños van a tener un placer. Los niños van a tener una zona. Los niños van a tener un placer. donde podemos crecer cero grasas de cerdas para producir la leche para los niños y la cerdas de cerdas de gravedad en el jardín y va a fatalizar nuestro jardín continuamente. Todos esos write-ups están en lugar y lo que está faltando es dinero. Asiando que obtenemos el dinero, vamos a poner todo en lugar. Vamos a tener trabajadores sociales y algunos de los voluntarios van a venir aquí y trabajar con los niños de aquí. Quiero trabajar muy duro para ver que este proyecto suceda, porque si esto es el único proyecto que voy a poner en lugar antes de morir, quiero hacerlo para los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Dari! 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 ¡Dari Vamos a ver una de las mujeres que estudan en la escuela, ¿verdad? Sí, sí, ven aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos niños hay, mamá? ¿Cuántos niños hay? 5. ¿Cuántos niños hay aquí? ¿Cuántos niños hay aquí? Sí, 7. ¿7? Sí, 7 personas viviendo en esta casa. ¿Por qué no está aquí a la escuela? Porque hay una escuela y uniformes. Uniformes, una escuela y uniformes. ¿Sabes que es viejo y si no va a la escuela rápido, las cosas no serán bien. ¿Cuántos niños hay aquí? Y creo que... tiene algunos huevos, ¿verdad? Sí. Necesito aplicar algo. ¿Verdad aquí? ¿Verdad aquí? ¿Verdad aquí? Todo está hecho dentro de esta casa. Sí. ¿Cuándo quieres tomar un fuego, solo ponemos este frío aquí, ¿no? Luego ponemos el fuego aquí, para que el fuego se salga. Sí. Cuando el fuego se salga, solo ponemos algo aquí, como este, entonces se salga. Sí. Sí. Es por eso el fuego es el negro. Sí. 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 Creo que vamos a la siguiente familia. Necesito ver la siguiente familia. Bienvenido. 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 Ya. Este es mi pen��iento. Bueno. Este es mi habitación. Esta es miやая tierra. Esta es la que mantiene agua, se cocina desde esta esquina, esta es la luz, porque no hay electricidad. Esta es la que pone la cocina de flores, los efectos personales. Ella dorme aquí, porque todo tiene que estar ligado en las paredes, y eso es. Ocasualmente, nos damos comida a algunas de las personas que necesitamos, y nos enviamos comida para las mujeres. Voy a tomar el bebé, ahora tienes la comida, voy a tomar el bebé, ¿sabes? ¿Nos acordamos? ¿Yo? ¿Te? ¿Yo? ¿No? ¿Te? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguien ha cuidado con tu ojo? ¿No? ¿No? ¿Tienes que ir a la familia siguiente? ¿No? 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 ¿En serio? ¿Tienes que ir a la familia? ¿No? No. ¿No? ¿La familia? ¿Viste en el barrio? ¿Lo delparty? ¿No? ¿Nos hay cualquier otra cosa? ¿No? El agua es un negocio, ¿sabes? 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 Gracias. 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 . . Finally, David takes us to Kibera, the biggest slum of the African continent. While getting there we realized that throughout each of our trips so far we are accompanied by endless treasures of all, behind which rich mantons are hidden. Música Kibera . Kibera . Kilo . Kilo . Kilo . Kilo de cuatro años. Y la cual ya estamos en la calle, en el pez, 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 en el pez. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. , y 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